Y la Policía Nacional logró la captura de alias Maestro O'Juan, jefe de sicarios del ELN en el Departamento de Arauca. La captura se logró en el municipio de Saravena y es indicado por varios delitos. La Policía Nacional en el Departamento de Arauca logró la captura de alias Maestro O'Juan, quien era integrante de la guerrilla del ELN en esta región del país, y se les indica de varios delitos. La Policía Nacional de todos los colombianos en el marco de la tercera fase del plan Choque, Construyendo Seguridad, logró la captura mediante orden judicial expedida por la Fiscalía Especializada 118 de Saravena de un sujeto denominado como alias Maestro O'Juan, por los delitos de rebelión, extorsión y hurto calificado y agravado. Según el comandante del Departamento de Policía de Arauca, alias Maestro O'Juan, llevaba 12 años en la guerrilla del ELN. Esta persona tenía una trayectoria criminal de 12 años al interior del Ejército de Liberación Nacional, con una amplia experiencia en el manejo de armas de fuego, explosivos y tácticas de guerra. Esta persona es señalada como ser cabecilla de la estructura de sicarios del ELN que opera aquí en el Departamento de Arauca. Se están adelantando las investigaciones correspondientes frente a la vinculación que puede tener esta persona frente a algunos homicidios que se han realizado en este departamento. Es una captura bastante importante porque logramos darle al cerebro de muchas de las acciones terroristas que se estaban realizando en el Departamento y de algunos homicidios ocurridos. El jefe de los sicarios del ELN está siendo investigado por rebelión y por varias acciones en el Departamento de Arauca. Bueno, esta persona, como lo dije anteriormente, está sindicada del delito de rebelión, extorsión, hurto calificado y agravado. Se le está investigando por varias acciones, entre ellas algunos homicidios que se han ocurrido y acciones terroristas que se han generado en el departamento. Posteriormente ampliaremos la información a medida que las investigaciones vayan dando los resultados correspondientes. Las autoridades del Departamento de Arauca investigan los diferentes homicidios en esta región del país. La Policía Nacional sigue trabajando coordinadamente con la Fiscalía General de la Nación. La gran mayoría de estos homicidios son producto del conflicto armado que azota esta zona del país. La gran mayoría de homicidios se les indican a los grupos armados organizados, ELN y disidencias de las FARC. También hay que tener en cuenta que algunos de estos homicidios han ocurrido contra integrantes de la Fuerza Pública. Tres integrantes de la Fuerza Pública han sido asesinados, nueve militares, cuatro policías. Algunos de estos homicidios han sido esclarecidos y seguimos trabajando con nuestras fuerzas militares, con la Fiscalía General de la Nación, mediante acciones preventivas de disociación y control, para que los grupos armados organizados no sigan asesinando a los ciudadanos de Arauca. Para el alto mando de la Policía Nacional, la mayoría de los homicidios son responsabilidad de los grupos al margen de la ley que delinquen en esta zona del departamento de Arauca.